Hola, Socrates, bienvenido. Hola, hola, bienvenido. ¿Qué tal fue? Bien, gracias a Dios, nos la dieron por aceptada la tesis. Así que ya solo estamos en el proceso administrativo para ver cuándo van a hacer la graduación. Y ahí las disculpas porque bien complicado, nos hicieron la revisión en noviembre y cambiaron de docente y estuvimos preguntando si la tercera revisión estaba bien y a la hora y a las horas nos decían que la enviáramos de regreso, la enviamos como en marzo, no revisaron nada y el miércoles salieron de campeones que mandáramos ahí la tesis y que el sábado teníamos la defensa. Así que nos agarraron a quemarropa. Súper rápido. Mira, lo importante es que ya salió de eso. Sí, ya salimos. Y ahí estaba ahí con pena porque el miércoles escribí que me iba a conectar un poquito tarde, pero ya el jueves y el viernes ya no me quedó. Ya no logró, ¿verdad? No, es que así pasa. Así, pero no, no se preocupe. Yo creo que solo esos dos veces había faltado, ¿verdad? Sí, y ya de aquí para allá. Ya no quedan solo cuatro clases. Sí, ¿y les han dado fecha? No, solo llegaron el, no recuerdo si fue jueves o viernes. Creo que viernes llegaron. Y hasta ahí, no nos han dado fecha aún. Ya esta semana es la última. Ahora, mañana tenemos clase. Miércoles, ¿no? Jueves y viernes sí, ¿ok? Y terminamos el viernes doce el curso. Súper rápido. Este, hasta la cuarta tenemos en plataforma, ¿verdad? O esta semana tenemos que cumplir la quinta, ¿verdad? Sí, y el examen final que es el también, o sea, la sección cinco y el examen final. Ok. Yo les recomiendo que mejor no deje, digamos, para viernes, porque de repente a veces, mala suerte, que de repente no funcione plataforma porque suele pasar, porque a veces por las tormentas o algo. Y no hay sistema, entonces mejor hágalo uno o dos días antes. Tratemos de terminar. Ok, ok. Vamos a ver si trabajamos ahora algo. Sí, porque va que bien lenta la plataforma. Sí, a veces se tarda un poquito. Eso sí. Queda pensando. Vamos a ver ahora, quizás vamos a ver platform. Vamos a ver la plataforma. Sí. Bienvenido, Maritza. Hola. Hola. Vamos a poner ahí que qué les pasa, que no se conectan. Ya la última semana ya. Fischer. Fischer. Hola. Fischer. A mí me falta una de las cinco que no le he podido completar. Me falta la de... Veamos ahorita, si quiere. Sí, 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 copia, 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 copia. Vaya, démosle, trabajemos. De todas formas la gente no va a venir. Veamos ahorita, quiero ver. La de los sonidos, la de los sonidos, solo dos he hecho de ese. No, es que no haya venido nadie, no sé, o sea, no han venido a alguien, pues a eso me refiero. Nada, ven en los arcos míos. Ahí había trabajado una parte de las cinco. Vaya, ¿qué han hecho? Aquí tenemos las cinco cuatro y ya la terminaron. Sí. Yo sí. ¿Sócrates? Sí. Sí, quiero ver cinco cuatro, sí, me sale con chequecito. Ah, pues sí. ¿La cinco siete? Cinco siete también me sale con chequecito. Ok, ¿Maritza? Sí. Vamos a ver qué dice el compañero ahí, si se logra conectar. Alejandro, estamos viendo plataforma, ¿qué tal va? Ahorita, ahorita voy bien. Solo las cinco me hace falta, pero creo que es para esta semana. Ah, si quieres repasemos entonces. Tiene como hacerla, hagámoslo. Solo esperemos si quieren que se conecten los demás para ver si ayudamos a todos. Ok, ok. Ah, está bueno, está bueno, Tiche. Trabajemos, no se preocupen. Así ya nos quedamos más tranquilos. Con diez, con diez. Con diez, sí, tiene que ser con diez. Nos quedamos más tranquilos. Ahorita, ahorita saber cómo vamos en las notas. Ahí lo puede ver en Progreso, mi. Lleva diez y un punto extra ahí que te ponen. A ver. A ver, por asistencia. No, aquí en Progreso, mire, Alejandro. Aquí donde dice Progreso, ahí le va a aparecer, mire. Sí, me estaba viendo, pero... Yo como casi no he trabajado nada, verdad, sino que solo trabajo, digamos, cuando ustedes me preguntan. Digamos, le tiene que aparecer toda la parrita al cien, verdad. Va, por ejemplo, acá, tiene que aparecer veinticinco de veinticinco de veinticinco de veinticinco de veinticinco. Y aquí es el porcentaje, mire. Tiene que salirle cien de cien. Por ejemplo, para que usted tenga todos los puntos. Y ese, por ejemplo, tiene que ser cien de cien también, verdad. Cien de cien y así. Y si usted de repente, aquí le va a decirme. Aquí tengo cero de veinte, por ejemplo, en esta. Cero de veinte, pero porque no he hecho nada. Incluso si usted tiene alguna mala, aquí puede verificarla. Y de aquí se puede ir directo al ejercicio. Esa es la ventaja. Ahí estaba revisando, pero sí, ahorita voy bien, dicho. Eso. Solo las cinco quedas para esta semana, creo. Las cinco y el examen final, Alejandro. Bueno, sí, está bien. Oye, entonces vamos a trabajar un ratito en eso, pero a ver si se conectan los demás. Escríbanle un mensajito ahí que se apuren. Teacher. Hola. El día viernes tenemos clases. Sí, Maritza. La clase sería ahora ese día, lunes, mañana martes. Miércoles no, porque es el día de la madre. Así que vamos a tener jueves clase, como siempre, verdad. Pero la clase que nos recibimos miércoles día, la vamos a reponer el día viernes 12. Por esa razón es que vamos a terminar viernes. O sea, porque no, o sea, aunque haya sueto, no significa que vamos a perder clases, ¿sí? Sino que siempre las reponemos. Por eso es. Vale. Oye, entonces terminamos el viernes. Gracias. Para servirle esta semana, esta semana ya es de picada, ¿vale? La gente, más si los compañeros ya terminaron plataforma, ya ni se van a conectar. Suele pasar. Ahora voy a terminar, entonces. Hoy. Miren, tengan cuidado, porque ustedes sí les valen la asistencia. Eso tengan cuidado. Sí, sí. Porque si de repente no tienen asistencia y tienen 10 en la plataforma, no pasa. ¿Cuánto por ciento tienen que tener de asistencia? 75. Y solo son 16 clases. El 75, 16 clases. Sí, y hay unos estrellitos clases. 12 clases. 12 clases. O sea que solo se puede saltar cuatro clasesitas. Y algunos que cuatro han venido. No vamos. Mentira. Ok. Let's start, guys. Porque los demás no se conectan. Dice, ya estamos en clases. Ah, David, no va a poder ahora. Ok. Empezamos. Vaya, por si tiene, puede abrir su... Vamos al... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos con la... ¿A alguien le falta la 5.4? Sí, a mí. Va, perfecto. Vamos a trabajar entonces, ¿ok? Ese es el tema que vamos a ver ahora. Lo vamos a ver de una vez. Ok, guys. How do we, how do we ask about the time? ¿Cómo preguntamos la hora? Utilizamos ver, do we? Yes. What time is set? What time is set? It's 20 after 2. It is 20 after 2. Or it's 2? 20. Quizás es más fácil así, ¿verdad? It's 2, 20. O sea, la dos y... 20. Vamos a ver el primer ejercicio. Según las agujas del reloj, la pequeña, the hours, it's in the 7, ¿sí? And the minutes are in the 10. So, what time is set? It's 10 to 7. It's 10 to 7, yes. Porque veamos las otras. It's 10, 35. No, ¿verdad? Yes, 6, 50. Faltan 10 a las 7 y son las 6, 50. Yes. It's 6, 50. No, ¿verdad? Sino que es, o como dijo Sócrates, o es 7, 50, o it's 10 to 7. Ahí usted decide cómo selecciona. Las dos hay que marcar, si no la pone mala. También esa. Porque aquí dice, ¿ve? Seleccione dos posibles respuestas. En la otra, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? En la otra, ¿cuál es el tiempo? En la otra, ¿cuál es el tiempo? ¿Sólo es una opción? No. Two options. ¿La otra, cuál será? Cuarto de 9. It's a quarter to 9, yes. Cuarto para las 9. Yes. What about number 4? What time is it? It's 5 past 11. Cinco pasado a las 11. It's 5 past... Eleven. Ajá. ¿Y la otra? It's 11 o 5. It's 11 o 5. Ok, vamos a ver. ¿Y por qué ponen la O-H? Ya vamos a ver eso, ok, porque nos falta la explicación. Ok, ok. Dice, what time is it? Number 5. A ver, ¿quién es el tiempo? Me avisan lo que no podrán. Ok. Ok, ya vimos. 5. What time is it? Uh-huh. Uh-huh. It is a quarter past 3. It is a quarter past 3. And the other? It is 3.15. Excellent. It is 3.15. Ahí los que no lo han hecho, vayan haciéndolo, ok? Para que vayan completando. Ok, what time is it? It's half past 4. It's half, half, half past 4 and it's for? 30. 30. Vamos a ver. 11. Ahí está. Vamos a revisar por si algún compañero se ha quedado. Ok, number 1. Dijimos que era. Más bien, number 2. Ok, it's 10 to 7. And the other is 6.50. It's 8.45. Number 3. And it's a quarter to 9. Number 4. It's 5 past 11. And it's 11.05. Number 5. It's 3.15. And it is a quarter past 3. Number 6. What time is it? It's half past 4. And it's 4. 30. Eso sería. Ok, ¿a alguien le falta el ejercicio 5-7? Ok, ¿a alguien le falta el ejercicio 5-7? No? Ok, let's go to 5.10. ¿Y esa? No? ¿5 points of thing? Ese sí no lo he hecho. Ah, démoslo. Esa me falta a mí también. Ok. Me dicen si escuchan, por favor. No. Va, me voy a quitar esto y no, o sea, cuando me lo vuelva a poner me voy a escuchar porque a lo contrario no. Permite. 1. Answer questions about each sound. 1. Answer questions about each sound. 1. 2. 2. 3. 4. 1. 2. 2. 5 6 7 ¡Suscríbete! Ok, se las voy a volver a poner porque, o lograron escucharlas. Creo que la primera era driving. ¿Driving? Ajá, ¿quién más escuchó? ¡Uy! ¡Uy! Ya me salió ahí. ¿Con la D mayúscula? No, 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 driving, con la D mayúscula. Perdón. ¿Ok? ¿Número dos? ¿Se acuerdan? No. No, vamos a escucharlo. No le puedo dar fake. No le puedo dar alguna vez. Perdón. ¡Ahora! Perdón. 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 2 3 4 5 6 7 8 ¿Qué tal? ¿Qué tal eso ahora? Vamos a ver Drive-In ¿Número 2? No los oigo Sócrates está muteado She is swimming Ok ¿Número 2, chicos? Swimming ¿Qué dijo el compañero? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí ¿Número 2? Perdón que no sé por qué no me había raro ¿Número 2? ¿Qué dijo el compañero? Creo que era swimming No, es que no, no escuché nada ¿Qué es swimming? Es que no hay nada Porque es que Bye ¿Número 3? She is eating Ok, vamos a ver Ahí tiene la respuesta ¿Número 4? Uh-huh ¿Número 4? En el espacio ¿Número 4? Creo que es in-she, creo Solo swimming, eating Eating ¿Cómo se dice comiendo? Eating Eating Creo que es washing Washing Washing, de lavar No, de ver Ah, washing Solo déjenme confirmar René ¿Está por aquí? Sí Sí, sí Ya pude, teacher Ah, yo dije Santo Dios Es que tenía problemas No me podía conectar No sé por qué Es que cuando le pase así Tiene que darle Creo yo que Registrarse Parece Y le da A veces así pasa En esas que estamos contestando ahorita de la plataforma Este, me llama la atención que algunas las acepta contractadas y otras no Eso, a veces eso pasa A veces Me extraño, ¿verdad? No, acuérdese que Que este Igual que el ser humano en las plataformas también tienen su detallito, ¿verdad? De buscarles el lado Paciencia Paciencia Number five, guys She's dancing She's dancing She's dancing What is Marin doing? Six Reading a bike Riding a bike She's riding a bike Riding, 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 riding 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 Number seven She's playing tennis ¿Cuál era la cinco? ¿Cuál era la cinco? Ahí está She's dancing Dancing I think she's dancing Creo que creo que si She's Solo el Las acepta correctas Si solo le ponen El verbo El verbo Pon en el What's Marin doing? What's Reading She's tapping ¿Cómo se llama? Typing 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 Agarra Lo agarra con She's No, hombre, no le había puesto She's Yo creo que es por el punto final Bye, guys First one Driving Second one Swimming Third one Edding Fourth Watching TV Five Dancing And Six Riding a bike Riding a bike And Playing tennis Seventh And Eighth Typing Vamos a la otra Vamos a leer mejor Porque mucho nos cuesta Estar quitándonos Ok Let's start Glute Vamos a ver Meg Hi there Hi Meg What are you doing? I'm sitting on the bed With my laptop Computer I'm doing my homework What are you working on? I'm writing an essay For Spanish class Can you shot For For a minute? What are you? I'm in an internet cafe With my friend Carmen I'm having coffee And she's reading A magazine How is your family? They are all fine My father Working Outside Has La teacher Le cuesta Verde Ok How is your family? They are all fine My father Working outside Has Snowwind The lawn My mother Is out shopping Where is his brother? Jans Not home He's playing soccer In the park Oh wait My mother is home She is calling me I have to go Ok bye Bye Vamos a ver Who is writing An essay Quien es escribiendo Un ensayo? Katie O'Brien Katie O'Brien Yes Katie Katie Yes Who is having coffee? Who is having coffee guys? Meg Mer Meg Martin Who is reading a magazine? Carmen La Carmencita Carmen Who is working outside? Go La chera La chera de Meg Mary ¿Cómo se dice chera En inglés O así como Partner? ¿Cómo se dice guys? Ni idea Partner Como compañera Pero sí Pero bien allegada ¿Cómo se dirá? Yo creo que en inglés Callejero Debe existir Tiene Solo por tarea Mañana se lo puede hacer Ok Who is working outside? Who is working outside guys? Katie's father Katie's father Ok Who is shopping? Who is shopping? Katie's father Katie's mother Ok Les voy a dar un Les voy a dar un tip Creo que se lo di Cuando tenemos SH Es Es largo Ok Shopping Shop Y cuando es CH Es corto Teacher Esa es la diferencia En cuanto a pronunciación Cuando es SH Es más largo Es casi como SH SH Ok Y el otro SH Así Who is playing soccer? John 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 O'Brien John O'Brien John O'Brien Ok You see? ¿Se puede hacer más grande? ¿Se puede hacer más grande? Terminamos Ok Ok Vamos a ver Y de la final examen Ese sí está larguito Ok Vamos a ver Vamos a hacer el listening Vamos a trabajar de la misma forma Me quito esto Porque así no No escuchan Listen to the conversations Check the correct answers 1 Your name is interesting, Justine Are you French? No, I'm not Are you Italian? No, I'm Canadian You're from Canada? Yes My family is from Montreal originally 2 Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him He's my friend from school He's a little quiet Oh, is he serious Oh, is he serious? Actually, no, he's not He's very funny 3 Wow, it's really warm today Wow, it's really warm today Yes, it sure is And it's sunny too No, it's not Look, it's raining Oh, oh, well 4 Hey, Sue How are you? Great, Phil How about you? I'm okay Hey, you look great That's a nice suit Thanks It's new Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there She's wearing a blue dress Oh, I see her Thanks Listen to the conversations Check the correct answers One Your name is interesting, Justine Are you French? No, I'm not Are you Italian? No, I'm Canadian You're from Canada? Yes My family is from Montreal originally Two Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him He's my friend from school He's a little quiet Oh, is he serious? Actually, no, he's not He's very funny Three Wow, it's really warm today Yes, it sure is And it's sunny too No, it's not Look, it's raining Oh Oh, well Four Hey, Sue How are you? Great, Phil How about you? I'm okay Hey, you look great That's a nice suit Thanks It's new Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there She's wearing a blue dress Oh, I see her Thanks Okay, guys Listen to me Me escuchan? Hello? Yes Okay, I see Where is Justine From? She's from Canada She's from Canada France or Italy? She's from Canada Canada Okay What is Mike like? It's like quit But very funny Quiet Quiet, quiet Yes What's the weather like? It's, it's, it's raining But it's warm It's raining But it's warm Okay Is Sue wearing a blue dress? No, she's not She's wearing a suit No, she's not She's wearing a suit 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 Excellent, guys Once Once No, vamos con la four Is, no, she's not She's wearing a suit And number three It's raining But it's warm Number two He's a little quiet But very funny Number one She's from Canada Excellent Así Ya duermen tranquilito Ahora Ya se relajan Vamos Dice instructions To be able to work On this exercise You need to read The answer first Based on the answer You may type Your question Do not forget To add the question mark At the end Example What's your name? My name is Tim Are you parents In Peru? No They are not In Peru They are in Canada No They are not For England They are from Australia ¿Cómo será La pregunta? Are they Are they For England Are they From England Vamos a ver No Are they From England Ah, el signo de pregunta. Are they from England? We are. Ah, sí, sí. El signo de pregunta no la había puesto. Ok. We are from New York. ¿Cómo será la pregunta? Are we? Are you? Are you, can be. Sí, porque ya diría we estará incluyéndose a él. Vamos a tener que incluirse para hacer la pregunta. Ah, sí, sí, sí. Who from? From qué? Where are you from? Yo aquí solo soy la secretaria. Hmm. Vamos a ver, sí, vamos. No, la da mamala. No, 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 no. No sé. I think she's 22. Ajá, ¿cómo sería? Sí, where are you from? ¿Cómo sería la número 4? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. It's Portuguese. I think she's 22. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Who it is? Mm-hmm. ¿Está bien? ¿Cuál es tu primer idioma? ¿Lenguaje? ¿Language? ¿Language? ¿Span? Ajá, espan. Pues un marco. Sí, soy japonés. Soy de Tokio. ¿Estás? 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 Ah, esa sí la tira bien. En el front. Ah, la hizo. ¿Sí? ¿Sólo la cuatro no? ¡Excelente, chicos! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Ah! 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 ¿Estás? ¡Ah! 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 Use the correct adjective to complete the sentence! Larry isn´t serious. Here. Funny. Funny, funny. Tim es a really good student. She is very. Smart, smart, smart. My teacher isn´t short. She år. My brother is good looking, yes. Wow. nos ayuda con la pronunciación así como nos dio el tip así como nos dio el tip de SH que se alarga pero bueno que de vez en cuando algún tip de alguna pronunciación para ir mejorando la pronunciación mañana si gusta mañana que habíamos terminado platform podemos este creo que me quedan unos cuantos temas de plataforma pero podemos ver pronunciación ok cierta regla porque eso amplio son un montón así que por lo menos unas cuantas verdad por lo menos ese ahí está es la schwa se llama es la schwa es el sonido que se hace y es como un aire cabecita pero como la mayor fuerza de voz está en la U se pone la la que es tildada la que es con acento entonces es como tipo A pero con las patitas para adentro algo así ahí no sé algo así ajá entonces es un montón pues por eso les digo es con paciencia poco a poco quizás les voy a traer alguno para así va por ejemplo un tip es cuando nosotros tenemos la S al principio ya sea verbo ya sea palabra X cualquiera no decimos smart no decimos Spanish no sino que como es el sonido de la S guys así como cuando usted se está desinflando un globo como le hacen las culebritas ese sí ya vibran entonces ese no entonces es así como que se está desinflando una pelota ¿te han escuchado o algo? así entonces es smart smart no es smart sino que es smart special student students no es students no que es el sound de la S Spanish smart smart students esa es otra ¿cómo es la T? así así entonces tall 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 por eso es que se oye así tall y la L va por ejemplo acá es handsome no es handsome ¿verdad? entonces el sound es el interesting por ejemplo va en este en interesting termina el sonido de la G es G G G G G G así G no sé si me logran escuchar G G G G G G Gato como G G G entonces decimos Gato por eso les digo es como es una maestra tiene que exagerar los sonidos de las de las de las letras por ejemplo más que todo son las primeras y las últimas y no tener pena de abrir la boca va no hay que hacer el hay que hacer el oso como dice brother brother ¿se acuerdan del sonido de la R la R así pone la la lengua la punta de la lengua arriba en el cielo falso en el cielo de la boca ¿ok? R R R R R ¿sí? ese es el sonido de car por eso es car de carro ¿verdad? car va por ejemplo short no es short short pero como termina con teba short teacher y acá por ejemplo cuando tenemos doble O es U ¿verdad? good my brother brother is good looking his digamos ok dice she's the correct answer to the question she's the correct answer to the question she's the she's the correct no es question no sino que es como una th question 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 chong 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 es una es una l es una s larga no sé si has visto ese sonido es una s larga con una schwa una una e de cabecita y una y una y una n me dice is this zoo scarf como contestamos no it's no no it's not hers it's mine man whose boots are 10 se acuerda de esa 10 es singular and this así como 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 vejita dice es plural entonces maybe there are caties maybe there are caties acuérdese que caties tiene que pronunciar el apóstrofe la posición ok possessive caties are this lee lisa's gloves yes they are hers whose hat is this i think this is yours it is yours it's yours are this peter and kate scott no they aren't theirs they are ours right no they aren't theirs they are ours yes 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 ok this is the correct present continuous form of the verb are you wearing jeans ¿cuál será? no, I I'm wearing a suit ¿cuál será el primero, segundo o tercero? segundo ok, second one ¿is Mr. Sims wearing a tie? no, he is wearing a tie el último ok ¿cómo se pronuncia? ¿cuál? no, they're wearing ¿cuál es? no, pero se me va a perder la nombre tuera no, he isn't wearing a tie tie, tie como con eco lo dijo tie, ¿cómo? como si con eco lo dijo donde dijo dos veces como que con eco le sonó hay que ver ese es retroalimentación feedback ok ok art, ed, ensu wearing sweaters no, they are not it's very hot ok no, they are not it's very hot it is raining, guys no, it's no, it's not raining it's snowing it's snowing snowing excellent, guys oh, you see ok ok, vamos a esta que es la última ok what time is it? it's 10 to 7 and it's 6.50 son las mismas, ¿verdad? no, no son las mismas son las mismas ed, what time is it, guys? ok number 3, ¿verdad? yes 2, 2 ¿y la otra? 2 2 4 it's 4 to 9 ok what time is it, guys? 1 it's 11 it's 11 of 5 ok yes guys yes there you see you finish ok you finish your platform terminamos la plataforma ok for tomorrow I have guys a lot of things ok el hecho de que terminamos plataforma no quiere decir que no tengamos temas que ver ya quedan ustedes conectarse o no pero recuerde que también tiene que tomar en cuenta la asistencia ok la asistencia que es importante para que usted también pueda pasar al siguiente curso o siguiente nivel entonces vean eso verdad porque de repente va a ser triste que no no logren el el 11 no logren el si no logren el el 75% de la de la de la asistencia solo le voy a tomar asistencia y terminamos ok o sea porque viene tarde pasó bien rápido el tiempo no pasó rápido pasó súper rápido así como estaba haciendo calor así se fue el tiempo también y eso que yo aquí estoy debajo de árboles y yo me hace gran calor yo ya no soporto y eso que igual pues yo tengo cabal palos atrás de mi casa que no son míos pues sino que de la hacienda que tienen de la hacienda grandísima por cierto que tengo ustedes no son este grupo ustedes son este imagínense cuántos se conectaron nada más fue la clase en la que no se conectaron el detalle es que va a haber algunos que de repente no van a alcanzar no van a alcanzar ese como se llaman uy esto que pasó aquí uy no es mía ¿por qué sale eso? solo rapidito y va me ayudan por favor este mejor díganme quién es Gabriel ya lo yo lo escuché ahí thank you Gabriel Carlitos Enrique sí verdad quien no se conectó ahora es Carlitos Bartres no nos falló este Brian tampoco verdad Brian no solo nosotros somos verdad solo son seis seis ustedes Maritza Sócrates ¿qué me falta? René me falta aquí present yo también ¿cómo? Alejandro Rosales me falta poner ok estamos entonces guys so guys see you tomorrow sí tomorrow teacher God bless you take care guys bye 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 teacher take care bye 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 no hubiera descubierto no 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 bye ya mejor me acabo mejor ya son los vecinos son los vecinos bye Chris bye bye no 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 no